Fraude en la comarca de Rivarola. A un mes y dos días de las elecciones generales de octubre, las sospechas de fraude encienden la alerta. La localidad de La Mendieta se ubica a 47 kilómetros de la capital jujeña. Pertenece al departamento San Pedro y al parecer es el exponente más brutal y torpe del fraude electoral en Fujuy. Allí, dirigentes opositores denunciaron en la justicia que durante cada elección los padrones se inflan con personas que no pertenecen a la localidad, quienes aparecen solo el día de los comicios con un domicilio adulterado para emitir un voto a favor del oficialismo. La maniobra es recompensada con planes sociales y prebendas que ofrece luego el municipio a cambio de fraguar el domicilio. Tenemos una irregularidad en el padrón con más de 300 personas que vienen de otros lados a decidir por nosotros. Hice la denuncia correspondiente en tiempo y forma a la Junta, la cual fue desestimada por la misma. Y bueno, creemos que estamos a tiempo de tratar de que las elecciones tengan la transparencia como tiene que ser, que se viva la fiesta de la democracia como lo vivimos siempre, que no sea un clientelismo como el que ha instalado este gobierno en muchos lugares. Simplemente estamos acá tres lugares reclamando esto. Yo creo que a medida que pase el tiempo se van a sumar más lugares, porque esto no solamente pasa en Tumbaya, en Volcán y en la Medieta, pasa en muchos lugares. El territorio es dominado desde hace años por el intendente Jesús Lorenzo Guerra, un pequeño caudillo que responde a las órdenes del diputado nacional Rubén Rivarola. Según la oposición, el mecanismo del fraude es el siguiente. El número de supuestos electores se ve acrecentado durante cada elección. Figuran en los padrones personas que no tienen domicilio en la localidad ni trabajan allí. Solo cumplieron con un mero trámite burocrático avalado por el Registro Civil y la Justicia Electoral para poder trasladarse el día de la elección y emitir un voto casi cantado a cambio de prebendas o planes sociales de montos ínfimos. El ejemplo más patético es el del sempiterno intendente de la Mendieta, Jesús Lorenzo Guerra, quien aparte de él y su familia tiene domiciliados en su casa a siete personas más, sin otro vínculo aparente que el de apoyarlo cada elección. El mismo caso se repite en al menos cinco funcionarios de su gabinete. Por si fuera poco, vecinos sorprendidos descubrieron que en sus domicilios figuraban como residentes personas totalmente desconocidas quienes se trasladaban a la Mendieta solo el día de la elección para apoyar a Jesús Lorenzo Guerra. Finalmente, los denunciantes identificaron en el padrón domicilios inexistentes ubicados en baldíos en los que no hay ni una sola vivienda. De esta forma, en un padrón de aproximadamente 1.200 personas, Guerra y el oficialismo logran fraguar varios cientos de domicilios, obteniendo un apoyo clave para torcer cada elección y seguir conservando el poder. Nosotros no queremos que esto suceda más en nuestras localidades. Vamos a defender la democracia de nuestros pueblos. Volcal tiene más de 450 domicilios falsos. Tenemos más votantes que electores. Y esto es una vergüenza realmente. Y el gobierno mira para otro lado, ¿no? Porque acá realmente es un sistema que se ha enquistado, donde está involucrado el registro civil. Y prácticamente la policía emite certificado de residencia como receta de cocina. Y eso realmente es un atentado contra la soberanía de nuestro pueblo. Nosotros queremos el próximo comisionado de Volcán, si elegido por los volcanenses, y no por terceros ajenos que no saben de las necesidades y de todos los padecimientos. Y además que se llevan los beneficios que llega para la gente de Volcán. Así que le pedimos por favor a la gente que nos acompañe, tomemos conciencia de que esto es un delito. Falsificar el domicilio es un delito. En Volcán tenemos calles inexistentes. Números 1.200, cuando las calles son de 3 o de 2 cuadras. Entonces realmente esto es una vergüenza. Y queremos que la sociedad jujeña sepa, sepa que nuestras localidades, hoy por hoy la gente que nos gobierna, no es gente que ha sido elegida por la gente de nuestros pueblos. Nosotros tenemos detectados como 60 personas fuera de los chicos que están viniendo del Moreno, que eso ya es por un error, que cuando ellos van a renovar el documento, ponen el Moreno Tumbaya y el sistema lo toma como Tumbaya. O sea, no es por voluntad propia que están viniendo a votar a Tumbaya. Pero en total serían prácticamente entre 80 y 90.